Es tarde allá Al horizonte me oculté Tú ya no estás Siento en la tierra la humedad Te voy a cumplir No soy un hombre de dolor Y me tengo que ir Ya no es posible hacerme un extraño Yo estaba pronto, empapado Y dijiste adiós Oh no En medio de la tormenta El amor murió Oh no El hielo cayó del cielo Y me sepultó Oh no Descobrido y en la distancia Me diste el último adiós Oh no Oh Que sabe ya, al horizonte atardecer Ella no está, y aunque dan rastros de sus pies Debo admitir, no fui persiguiendo en el radar Buscándote en ver, escucho esta tica, no hay señales Yo estaba todo tu empapado y dijiste adiós Oh no, en medio de la tormenta el amor murió Oh no, el hielo cayó del cielo y me sepultó Oh no, desbogado en la distancia Me diste el último adiós Yo estaba todo empapado y dijiste adiós Oh no, en medio de la tormenta el amor murió Oh no, el hielo cayó del cielo y me sepultó Oh no, desbogado en la distancia Me diste el último adiós Oh no, desbogado en la distancia Oh no, desbogado en la distancia Gracias por ver el video